Un curso de posgrado en yoga terapéutico dirigido a profesionales de la salud y a profesores de yoga. Diez meses de formación en esta disciplina enfocada a mejorar el estado de los pacientes, prescribiendo ejercicios adaptados a sus dolencias. ¿Cómo es posible que ciertas personas tengan una serie de ejercicios dentro de que tengan una patología del hombro? O incluso qué tipo de ejercicios de yoga vienen bien para realizarse de una patología, por ejemplo, de una rodilla. Y a la vez incorporar técnicas de meditación, tanto meditaciones yógicas convencionales como de meditaciones dinámicas o activas, para que incluso a nivel mental, neurológico, incluso emocional, espiritual, sean capaces de mejorar. Once docentes, entre médicos, enfermeros, psicólogos, fisioterapeutas y especialistas en las diversas clases de yoga, ayudarán a los alumnos a conocer los beneficios de esta disciplina y les formarán para poder mejorar las diferentes patologías de los pacientes. Conocemos la historia del clínico del paciente porque tenemos las herramientas profesionales y académicas para llevar a cabo, los conocimientos biomecánicos, anatómicos y fisiológicos también para llevar a cabo, y sobre todo porque tenemos ese vínculo cercano que tiene con el paciente, porque estamos sentados todo día a día. Pedro tiene hoy clase de yoga terapéutico. Los ejercicios posturales, la respiración y la meditación les ayudan a afrontar sus dolencias, prevenir recaídas y a sentirse más relajados. A mí el yoga me ha permitido descubrir posiciones de mi cuerpo y me ha permitido poderme expresar a partir de mi cuerpo en posturas que yo no conocía, me ha permitido relajarme porque yo soy una persona muy nerviosa que he podido encontrar en el yoga ese punto de equilibrio emocional que necesitaba. El curso de posgrado pionero en España se inicia en noviembre y ofrece descuentos a las enfermeras colegiadas.